Hola, soy Esther y estamos en Bilbao para preparar un desayuno saludable. He decidido traer a mi hijo a este evento para que aprenda nociones básicas de alimentación saludable. Creo que este tipo de eventos son útiles para los niños porque el tema alimenticio está bastante mal, desayunan bastante mal y les enseñan hábitos saludables. Estos eventos son muy importantes para los niños porque ellos tienen que coger conciencia y aunque los mayores a veces les digamos las cosas no nos hacen caso, entonces siempre que se lo diga otra persona y que lo vean y que experimenten, es muy importante. Me lo estoy pasando muy bien. Hoy he aprendido a hacer desayunos saludables. Me lo estoy pasando muy bien. Lo que más me ha gustado es pintarme la cara. He aprendido que es mejor la pieza de fruta que el zumo. Lo que más me ha gustado ha sido estar con el chef. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!